Hey que tal gente de youtube estamos ahora en un nuevo video noticiero de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana Y como saben estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del día de hoy hasta el próximo día miércoles 9 de marzo para que las aprovechen Y que por supuesto ya saben que absolutamente todo el mundo tiene que darle like a este video para que así les siga atrayendo los video noticieros de cada semana de cada jueves Y obviamente pues también de paso ya suscríbete al canal que es totalmente gratis Que la mayoría de la gente que ve los noticieros ni siquiera está suscrita Y así con ello nos ayudarás porque estamos roa tu 400 mil suscriptores Vamos todo el mundo a compartir el canal Así que sin más comenzamos Así que para comenzar en primer lugar tenemos que en el vehículo de regalo del podio del casino tenemos al hermosísimo Bapit Flash GT El cual este tiene un precio en la tienda de Legendary de 1 millón 675 mil dólares Pero tranquilo que si te lo quieres llevar totalmente gratis sin pagar ni un solo centavo lo puedes hacer con la promoción que tenemos aquí en el canal La cual bueno no es como que la tengan que decir siempre pero ya saben que simplemente con que le den like a este video si le den me gusta Y se suscriban aquí al canal ya con eso automáticamente tendrán 500% más de posibilidad de llevarse el coche en esta semana 100% real no fake Y que de hecho para que vean que es 100% real pues aquí les estaré dejando en la pantalla a todos los que estuvieron utilizando la promoción durante toda la semana pasada Y que me enviaron la fotografía que les sirvió la promoción por mi Instagram para que vean que si es 100% real Así que si tú quieres aparecer aquí en la próxima semana pues ya sabes lo que tienes que hacer Pero bueno siguiendo hablando sobre coches gratis tenemos ahora en esta semana en el vehículo de regalo del club de coches de los santos al hermosísimo Dinka Sugoi El cual este tiene un precio de comprar ahora de 1 millón 224 mil dólares o un precio especial de 918 mil Y bueno si te quieres llevar este Honda Type R totalmente gratis simplemente tienes que cumplir el desafío de la semana del club de coches El cual es quedar en top 3 en una carrera de persecución durante 5 días seguidos Es decir más tardar puedes empezar el día de mañana viernes para alcanzar a completar el desafío de los 5 días seguidos Así que obviamente les recuerdo que tengan muchísimo cuidado cada vez que completen un top 3 Y verifiquen que en el menú de interacción se los haya contado Para que no les pase de que vayan en el cuarto día y se les reinicie el progreso Porque en caso que les pase eso pues ya valió Y ahora siguiendo con la sección de las bonificaciones pasamos con el triple Si el triple de dinero y RP en todas las batallas comerciales Si en absolutamente todas las guerras o batallas comerciales como le quieras llamar Nos estarán pagando el triple en esta semana Y al igual con este triple de bonificación tenemos que en el evento de modo libre de daño criminal También contamos con esta bonificación del triple Que digo tampoco es como que paguen mucho Pero por lo menos si no tienes nada que hacer ahí en las sesiones públicas Pues por lo menos puedes aprovechar esta bonificación Y siguiendo con las bonificaciones pero ahora en cuanto al doble con el dinero y el RP Tenemos que en el modo adversario de Corredor Remix En sus 7 mapas diferentes contamos con este doble de bonificación Al igual que también con el doble de bonificación tenemos que en todas las misiones de Geralt O también conocidas como las misiones de jubilación Contamos con este doble de bonificación Ah mira hasta rimuí toda la cosa Y ahora atención que aún tenemos con más bonificaciones Aunque ahora ya no con el doble Sino con el 1.5 es decir el 50% más de bonificación A todos los asesinatos de teléfono Que mucho ojo con esto Porque estos asesinatos de teléfono normalmente Obviamente ya con la bonificación incluida te pagan 85 mil Es decir los 15 mil de base Más los 70 mil de la bonificación Si haces el asesinato como te lo pide ahí la misión Y ahora con esta bonificación del 50% Nos estarán pagando ya con la bonificación incluida Un total de 127 mil 500 dólares Lo cual yo honestamente siento que es algo bastante bueno Tomando en cuenta que son misiones que a lo mucho le tardas unos 5 minutos Y más porque pues son misiones obviamente muy sencillas de hacer Y que si tienes una opresor pues aún más rápido Para moverte ahí más rápido por el mapa Y encima si la haces con amigos pues aún mejor ¿no? Y ahora siguiendo con las cosas gratis que tenemos en esta semana Pues tenemos el botín de suministros que nos da Franklin Cuando lo llamamos totalmente gratis Si ya saben este que cuando tu le llamas a Franklin Te da la opción de solicitar un botín de suministros Pues ahora por esta semana lo tendremos totalmente gratis Uff no me lo puedo creer Rockstar Muchísimas gracias en serio te la rifaste con esto Y ahora muchísimo ojito que pasamos con la sección de los descuentos Comenzando con el 30% de descuento en todo lo siguiente que les voy a comentar Comenzando con el rifle pesado que ya con su precio final con descuento Sería de 315 mil dólares Siguiendo también con el 30% para todas las granadas Incluyendo también las granadas de humo Al igual que también los C4 Las bombas caseras Las minas de proximidad También con el 30% todos los acabados en las armas del DLC del contrato Toda la munición de las armas MK2 Y ya el último con el 30% también están los chalecos antibalas Y ahora pasando con el 25% de descuento Tenemos que ahora en el lanzagranadas compacto O más conocido como la pistola PEM Contamos con el 25% de descuento Que ya su precio final sería de 298 mil 125 dólares Es decir prácticamente 100 mil dólares de descuento Al igual que también el 25% de descuento en la pistolita eléctrica La cual esa te estaría costando ya con el descuento 281 mil 250 dólares Aunque de hecho la puedes conseguir incluso más barata Ya que con el descuento que te dan ahí dentro de la agencia La puedes conseguir en 247 mil 500 dólares Así que si alguno de ustedes aún no tiene que comprar alguna de estas dos armas Se las súper recomiendo Por lo menos ahorita que está en descuento Sí, sin duda alguna se las súper recomiendo Y sí, por si se preguntan No hay absolutamente ningún descuento En ningún vehículo En ninguna propiedad Simplemente en armas En blindaje En munición Y nada más Así que sí, sin duda esta semana Se postula para ser de las peores semanas De toda la historia de bonificaciones de GTA Online Y ahora pasamos con la sección de los descuentos Y bonificaciones exclusivas para los miembros de Prime Gaming Que bueno, no la voy a hacer de emoción Ya se la saben Seguramente ya las predicciones son las mismas de siempre Es decir, tenemos los mismos 100 mil dólares Por solamente conectarnos al GTA V Online en esta semana Igual que siempre Aunque yo tengo la teoría Que seguramente ya cuando salga la versión remaster Las van a cambiar por fin Ahí ya espero que las cambien Esperemos, en serio Esperemos que así sea Y que por cierto Aunque bueno, eso ya lo mencioné en el noticiero Que subí el martes Que por si no lo viste Te lo dejaré aquí en la esquinita Pero bueno, ahí comenté Que para los que son de PlayStation Y cuentan con la suscripción de PlayStation Plus Recuerden que ya pueden reclamar Su último millón gratis de PlayStation Plus Para GTA Online Porque pues como recordarán Rockstar dijo que durante los meses previos A la salida del GTA Remaster Iba a estar regalando A todos los que tuvieran PlayStation Plus Un millón gratis para GTA Online Así que bueno Por fin terminó la espera Y este será el último mes Que tendremos gratis el millón Pero eso sí Muchísimo ojito Porque únicamente lo puedes reclamar Hasta el día 14 de marzo Ya que pues el 15 sale La versión del GTA V Remaster Así que para los de Play Tengan mucho ojito con eso Y ahora pasamos con su sección Favorita de rumores Noticias Bueno, sobre todo el último relevante Que sería esta semana Sobre GTA Que yo sé que ya el me iré Se los traje en el noticiero del martes Y no hay mucha novedad que digamos Pero aún así se los repito Lo más interesante que ocurrió Simplemente grande Para la trilogía remasterizada Que como saben Pues el año pasado Cuando salió Tuvo muchísimas críticas Que hasta incluso La trilogía del año pasado Fue nominada Peor juego del año Y que creo que hasta lo ganó Y pues qué pasó Pues Rockstar se puso las pilas Para poder meterle parches A más no poder Y arreglar así con ello Los errores Y pues qué pasó Esta actualización Que metieron recién Prácticamente pesaba Lo mismo que la misma trilogía Y pues esperaba Que obviamente con esta actualización Vineran un montón De reparación de errores De glitches De bugs Y aquí viene el problema Porque prácticamente La actualización Lo que hizo fue Traer aún más problemas Aún más bugs Y pues ya te imaginarás Cómo se volcó obviamente Toda la comunidad En contra de Rockstar Ya que hasta incluso Con esta actualización Ahora del juego También se crasheó En la Playstation 5 Aparte de cosas súper sencillas Como por ejemplo Partes del mapa Que ni siquiera tienen texturas aún Así que esperemos Si pronto Rockstar Otra vez se ponga ahí al tiro Porque de verdad Esta verdadera joya De la trilogía Se merece que la traten Con mucho cariño Pero ya Siguiendo con más noticias Tendemos que en esta semana Rockstar deshabilitó El contrato de seguridad Que se llama Terminación de pandillas O bueno en inglés Gang Termination Que de hecho seguramente Si tú eres de los que Hace contrato de seguridad Muy seguidos Sabrás cuál misión es esta Porque de hecho Es de las más comunes Que más se repiten Y como tal No hubo un motivo Del por qué Lo deshabilitó Rockstar Pero se piensa Que seguramente Fue deshabilitado Por el bus Que de repente Ocurrió allá afuera Que te tocaran la misión En el aserradero O en el muelle Pues a veces pasaba Que los enemigos Se buggeaban Y te decía Que los eliminaras Pero llegabas ahí Al objetivo Y pues no había Ningún enemigo Como si estuvieran invisibles O que por ejemplo Ya habías eliminado A la mayoría Y solo te faltaba uno Pero por más que vieras En el minimapa Y vieras donde está El enemigo que faltaba Pues no aparecía Aunque yo pienso Si era por este error Nada más ¿Por qué no simplemente Lo corrigieron En vez de eliminarlo? Y siguiendo con más información Tenemos que según Morse Mutual El día de mañana Viernes Tendremos el último anuncio Sobre la versión Remasterizada de GTA V Que sale el próximo día Martes 15 de Marzo Ya que menciona Que normalmente Rockstar Siempre suele antes De un lanzamiento Dos semanas antes Lanzar el último trailer O soltar la última información Que tenemos sobre ese lanzamiento Tal cual pasó Con la trilogía Remaster O con el Red Dead Redemption 2 Y que de hecho Les recuerdo Que ese día Martes 15 de Marzo Estaremos en directo Por mi canal de Twitch Jugando y probando Toda la versión remasterizada Tanto en el Xbox Series X Como en la Playstation 5 Para que ahí lo puedan ir A checar ahí en vivo Y en directo Y puedan observar Todos los detalles Para ver si vale la pena o no Y ya bueno Siguiendo con más detalles Tenemos que en esta semana Tanto Take the Interactive Junto con Rockstar Games Hice un registro de patente Donde registraban Un sistema automatizado Para mejorar la gestión De sesiones online Que es sobre todo Para disminuir los tiempos Además de también agregarle Más realismo a este mundo virtual Y muchos seguramente Pensarán que esto lo hicieron Con la intención De implementarlo Para la versión remasterizada Del GTA V Pero a ver Si hubiera sido Para la versión remaster Tendrían que haberlo registrado Por lo menos hace mínimo Unos 2 o 3 años No a 15 días de su lanzamiento Y por esto mismo Muchos piensan que seguramente Lo registraron Para futuros lanzamientos De Rockstar Games Y si ya obviamente Pues mucha gente pensó Que era para el GTA VI Aunque yo sinceramente Pienso que pues No hay que alarmarse No hay que emocionarse Sino que seguramente De ser para futuros DLCs Del GTA Online O también para el Red Dead Online Y ya por último Tenemos que en esta semana Este test fundos Comentó unas cosas Bastante interesantes Donde comentó Que Rockstar siempre Suele trabajar en dos DLCs Al mismo tiempo Uno de tamaño medio Y otro de tamaño grande Pero aquí el ITF Que él dejó saber Que dentro de este DLC Hay muchísimas pistas Que concretan Que también tendremos Una segunda O hasta incluso Una tercera parte De este DLC del contrato Donde menciona Que él podría apostar Que el segundo contrato Que vamos a tener Después del de Dr. Dre Será el de Rosalía Ya que fue el segundo artista Que más estuvo trabajando Dentro de este último DLC Así que no sería una sorpresa Que fuera ella Así que a ustedes les gustaría Así que hasta aquí Esta sección de rumores Y noticias Que ya sabes Que si tú quieres aparecer Aquí en esta sección En el próximo noticiero Simplemente con que me lo dejes A ver ahí por Instagram O por Twitter Ya con ello tendré La posibilidad de aparecer En esta sección En el próximo noticiero Y hasta aquí el video noticiero De esta semana Que ya saben que si les gustó Pero sobre todo si les sirvió Se los agradecería Como no tienen una idea Que le dejen su grandísimo Me gusta a este video Porque vamos a por esa meta De 10 mil me gusta 10 mil likes Y por supuesto Que todo el mundo Se suscriba aquí al canal Que es totalmente gratis Porque estamos Roa tu 400 mil suscriptores Vamos que cada vez Estamos más cerca Y como siempre recordarles Que me sigan por mi canal de Twitch El cual lo tienen aquí en la pantalla Y también se los dejo en la descripción Ya que en serio Se vienen un montón de cosas Que si estamos a menos de dos semanas De la versión remaster del GTA V Que por cierto Estaremos en directo ahí Esperando la Premiere Y que por cierto Se viene un sorteo internacional De una Xbox Series S Con que únicamente vean Mis directos por Twitch Ya con eso la pueden ganar Es Xbox Así que por si quieran Allá seguirme Se los agradecería un montón Aparte que siempre la pasamos genial Así que sin más ya saben que yo Soy Warres Barrel Me despido hasta aquí el videazo del día de hoy Y sin más Hasta luego Chao